¿Cómo se rechazó el llamado a paro escalonado o a cualquier acción de paralización que convoca los sectores de la derecha opositora? Este llamado es político, es politiquero, está vinculado, hace parte del plan direccionado por el gobierno de los Estados Unidos con participación activa de fuerzas nacionales. Ese paro no busca la solución de los problemas, no está planteado para resolver. Se utilizan consignas y problemas en el discurso, pero el propósito del paro no es la solución de los problemas, es agudizar el conflicto político para que la derecha proimperialista logre sus propósitos de crear un caos nacional, llevarnos a una situación de guerra civil, provocar condiciones para un golpe de Estado o una intervención extranjera. Nosotros rechazamos categóricamente ese llamado, pero también hacemos un llamado nosotros al gobierno nacional a que busque solución para los problemas que demandan justamente los trabajadores y trabajadoras. Abra espacio para la discusión, se respete la libertad sindical, se respetan las organizaciones sindicales clasistas, se respeten sobre todo los derechos laborales que vienen siendo vulnerados como siempre pasa en el capitalismo. Mientras exista capitalismo, como hay en Venezuela, porque aquí hay capitalismo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras son vulnerados por los patronos y por el Estado burgués. Entonces nosotros llamamos a la clase obrera y en este caso particularmente a los trabajadores y trabajadoras del sector público y sus organizaciones a no acatar este llamado, pero sí a unir las luchas en defensa de sus derechos y para avanzar hacia la toma del poder para la clase obrera y el pueblo trabajador.